Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, feliz noche para todos. Bienvenidos a nuestra cocina fácil del día de hoy, 16 de septiembre. ¿Cómo están? Bueno, por favor, Jerry Ferola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Yo les empiezo a saludar. Hola, Jennifer. Ana Milena, buenas noches. Hola, Thalía. Luz Mary, buenas noches. Liz, buenas noches. ¿Cómo estás? Me alegra mucho Jennifer. Viviana, buenas noches. Hola, Janet. Bueno, entonces, súper pendientes el día de hoy. Vamos a hacer hamburguesa, una hamburguesa súper rica. Vamos a corroborar o vamos a quitar todos esos mitos de pronto que hay para las hamburguesas porque a veces preparamos hamburguesas en casa y nos matamos la cabeza queriendo hacer una hamburguesa de, no sé, del corral, de presto, no sé, de todos estos sitios que venden hamburguesas y decimos que quién sabe qué tienen estas carnes, qué les funcionan porque son tan ricas. Entonces, hoy vamos a mirar cómo se hace una hamburguesa, a qué tiene que saber una hamburguesa y, súper importante, el pan. ¿Listo? Es un par diferente. Es una técnica que hemos usado utilizando en las últimas clases. Entonces, muy, muy pendientes. Bueno, por aquí Andrea. Buenas noches. María Rebeca, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. Bueno, ya ahí se van a ir conectando. Yo voy a esperar otro poquito para que se conecten otras personas. Y arrancamos. Listo, y arrancamos para no estar aquí haciendo recorderis, volviendo a empezar. El día es que todos estemos conectados. Y... Entremos en flujo rapidito. ¿Listo? Entonces, ayer estuvimos en una receta muy, muy chévere. Edwin, buenas noches. ¿Cómo estás? Jennifer Galea nos acaba de conectar también. Buenas noches. Carolina, buenas noches. ¿Cómo están todos? Tengo un vaso pesadero. Pero ahora, me voy a ir allá. Entonces, ayer estábamos en una receta muy chévere. Hicimos un filet mignon. Pero, el acompañamiento del filet mignon fue un puré de coliflor. Entonces, lo que no saben muchas personas es que el coliflor es muy, muy versátil en nuestro diario vivir. Y nosotros solo lo utilizamos para gratinarlo o para cocinarlo. Y ya. Nada más. Entonces, importantísimo el uso que le vamos a dar hoy. El uso que leímos ayer. Y los usos que tiene. Ustedes no saben, el coliflor yo lo he utilizado para todo. Y queda perfecto. Bueno. Entonces, hoy va a ser una de esas de esas veces que voy a utilizar el coliflor para algo rico. Y les va a gustar. Créanme que les va a gustar. Listo. Yo creo que ya podemos empezar. Ya, si se van conectando, pues ya los vamos poniendo en sintonía. Entonces, el coliflor yo ya lo tengo rallado. Importantísimo que lo tengan rallado o que lo vayan rallando de una vez. Y va a quedar de esta forma. Miren acá el coliflor. Una pregunta cuando es importante el pan de un rato. No, el pan lo vamos a hacer acá. Sí, sí, el pan lo vamos a hacer acá. No te preocupes. De pronto me entendiste mal. O me exprese mal. De pronto. Pero no, el pan lo vamos a hacer acá. Y vamos a iniciar con el pan. Listo. Aunque, sí, vamos a iniciar con el pan de una vez. Lo voy a hacer en la estufa. No voy a utilizar horno. Porque muchas veces las personas me han dicho que a veces no tenemos horno. El horno no está funcionando. No pasa nada. Entonces, lo vamos a hacer directamente en la estufa. A la fija. Ya todos tenemos estufa en la casa. Entonces, no pasa nada. Buenas noches, Lilia. Hablas del coliflor, ¿cierto o no, María? No, espera, espera, espera. Ah, ok. Se raya crudo. Listo. Crudo, crudo, crudo. Tal cual. No se tienen que cocinar. Solo lo rayamos. Y nos queda así. Listo. Este es el primer paso. Rayarlo crudo. No hay que cocinarlo. Crudo. Y seguido a eso vamos a ponerle sal. Así crudito le vamos a poner sal. ¿Qué pasó? ¿Listo? Salecita. Acá. ¿Para qué? Para hacer lo que hemos hecho con todos nuestros ingredientes. La vez pasada hicimos los pastelitos. Bueno. Mi amor. La vez pasada hicimos las canastas de zucchini. Anteriormente habíamos hecho la masa de la pizza. Lo hicimos con zucchini también. Con calabacín, creo. Y ahora vamos a hacer la misma técnica pero vamos a utilizar coliflor. Bueno. Entonces. El coliflor hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos sal. Esto va a empezar a deshidratar, a soltar todos sus jugos. Y lo vamos a poner en un repasador para sacarle toda el agua. ¿Listo? Hasta ahí todos clarísimos. Ya sabemos que el coliflor lo rayamos crudo. le ponemos sal y después dejamos deshidratar un poco y le vamos a sacar le vamos a sacar toda el agua que tiene el coliflor. ¿Listo? Hola Adriana. No, no hemos hecho gran cosa. No te preocupes. Les estaba explicando a todos que lo primero es rayar el coliflor como lo tengo acá en crudo. Solo rayamos la parte de los arbolitos y no rayamos la parte de los tallos. Bueno, importante eso. La parte de los arbolitos no la parte de los tallos. Después de rayado el coliflor lo vamos... Le vamos a poner un poco de sal. Lo dejamos reposar un poquito para que deshidrate. Y listo. Hasta ahí. Todos súper bien. ¿Me confirman por favor? Todos súper bien. Si alguien se perdió me dice y lo ponemos en sintonía. Bueno. Está ahí todo. Perfecto. Me confirman con un ok. Con un listo. Ok. Claro, chef. Como quieran. ¿Listo? No quiero que nadie se me vaya a perder en el proceso del pan que es súper importante. Creo que en la receta que se envió para las personas que de pronto lo están haciendo conmigo no puse huevo. Pero sí lleva huevo. De pronto si tienen un huevito a la mano si lo están haciendo conmigo súper chévere. Bueno. Se me olvidó poner huevo. Entonces. Bueno, listo. Ya todos están confirmando ok. Todo perfecto. Ok, ok. Listo. Entonces. Ahora. Buscamos un repasador. Yo siempre tengo el mismo. No, sí tengo otro. Si cambiamos esta vez. A ver, a ver, a ver. Es uno grandecito. A ver. Cambiamos de repasador. Este. A ver, a ver, a ver. Ok. Dice Diana. ¿Cómo se desinfecta el coliflor? ¿Cuánto coliflor? Bueno. Entonces vamos por partes. Diana me pregunta ¿Cómo se desinfecta el coliflor? Luzmari me pregunta ¿Cuánto coliflor es? Y Talía me pregunta ¿Cómo se escurre para decidir atarla? Entonces vamos por partes. Vamos con Diana primero. ¿Cómo desinfectar un coliflor? ¿Cómo desinfectar cualquier alimento? En casa es súper importante. Ya hoy día hay que tener desinfectantes de alimentos en casa. ¿Por qué? Todos los alimentos que son sembrados, las verduras, vienen con químicos, vienen con glifosato, vienen con muchísimas cosas. Entonces es súper importante lavarlos muy bien. Si no tenemos este desinfectante de verduras en casa, ¿qué debemos hacer? Los lavamos, primero los vamos a jugar con agua y después vamos a desinfectarlos. Esto no se utiliza mucho. Antes se utilizaba en cocina, pero ya ahorita hay muchos desinfectantes en el mercado. Pero entonces en casa lo que podemos hacer, si no tenemos esto, es desinfectarlos con unas goticas de cloro. Listo. Agua, un litro de agua, dos litros de agua y unas goticas de cloro y desinfectamos los vegetales. Bueno, Diana, entonces el coliflor, la zanahoria, absolutamente toda la cebolla, todo, todo, todo lo vamos a lavar muy bien. Importante que si tengamos desinfectantes, ya los venden en el mercado, desinfectantes de verduras. Es muy, muy importante. Y si no tenemos eso, un poquito de cloro, unas goticas de cloro y ya. No vamos a poner una tapa de cloro o vamos a poner una cantidad exagerada de cloro, sino unas goticas. ¿Listo? Y esto nos va, de pronto, a dar un poquito de seguridad para consumirlo. Bueno, pero para que vayan a la fija, desinfectante de verduras. ¿Listo? Luzmarie me pregunta, ¿cuánto coliflor? Aquí, yo puse una cabeza de coliflor en la receta. Una cabeza de coliflor, más o menos, está pesando una pequeña, está pesando 500 gramos, completa. Con tallo, con la parte de abajo del tallo, que es la grande. Y los arbolitos, solo vamos a utilizar los arbolitos. O sea que, más o menos, estamos utilizando 200 gramos de coliflor. Acá. ¿Listo? 200 gramos de coliflor. ¿Vale, Luzmarie? Y alguien más me preguntó. Con vinagre me desinfecta muy bien. Perfecto. Vinagre también pueden utilizar. Y lo pueden desinfectar. Muchas gracias, Adriana, por el consejito que se me había olvidado. A ver, alguien me preguntó otra cosa. ¿Cómo se desinfecta? ¿Cuánto coliflor? Listo. Hasta ahí todos perfectos. Entonces, ya desinfectado, ya rayado, ya con la sal. Ahora vamos a ver cómo se va a escurrir el coliflor. ¿Listo? El coliflor se va a escurrir de la siguiente forma. Bueno, con un repasador que esté totalmente limpio, que esté totalmente limpio, lo vamos a poner sobre el mesón. A ver, si se alcanza a ver ahí. Sí. Y vamos a poner una parte, una parte del coliflor. ¿Listo? Yo voy a buscar un platico para que ustedes vean. Entonces, cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá. Ponemos el plato y vamos a empezar a escurrir. ¿Listo? A ver, miren cómo suelta agua nuestro coliflor. Entre más agua suelte, mucho mejor. ¿Listo? 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 A ver, miren cómo va quedando. ¿Listo? ¿Están todos perfectos? ¿O no? ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, yo voy a ver si me preguntaron algo. Un limpión, sí, un limpión, un repasador, un trapito de cocina, pero que esté totalmente limpio. Bueno, si no tenemos repasador, pueden utilizar una toalla de esas desechables, las que son absorbentes. Si tienen en casa, súper. ¿Listo, Ana María? Entonces, escurrimos bien y lo vamos poniendo aparte. ¿Vale? Ahí ya. Entonces, el coliflor no tiene tanta agua como el zucchini que escurrimos la semana pasada, la semana antepasada, no recuerdo. ¿Listo? Listo. Entonces lo voy a ir poniendo en otro recipiente, o en un platico, no sé. A ver, mi amor. Trabajar con gaticos es complicado, complicado. Ok. Y seguimos escurriendo de otro coliflor. ¿Listo? La idea es que pongan de a poquito. ¿Listo? De a poquito, de a poquito. ¿Por qué? Porque el trapo se les puede dañar. Entonces van poniendo, van escurriendo de a poquito. Pero de aquí les van a salir, o sea, de los 200 gramos que yo les estoy diciendo, les va a salir para más pan. Entonces, más o menos, voy a hacer la mitad. Bueno. Y ahorita les muestro la cantidad de agua que soltó. A ver, a ver, a ver. A ver, miren la cantidad de agua acá que suelta. ¿No se han cansado? Sí. Listo. Entonces, es la cantidad de agua que va a soltar normalmente el poliflor. No va a soltar mucho más. Entonces, no se preocupen. Listo. Entonces, voy a poner otro poquito. Ya para completar al menos dos pancitos y ya. Y puedo guardar el resto. No me voy a mover, pero. A ver. Listo. Entonces, seguimos. Ya tenemos aquí el coliflor ya escurrido. Miren que ya tiene hasta otro color. Aquí tiene un color más blanco. Aquí ya tiene un color más opaco. ¿Se dan cuenta? Hola, Mónica. El coliflor es crudo. ¿Listo? Crudo. La cocción se la vamos a dar ahorita. Entonces, el coliflor es crudo. Vale, Mónica. No tiene que cocinarlo. La cocción se la vamos a dar al final. Listo. Listo. Entonces, yo ya. Esa agüita. Ya. La desecho. No sirve para nada. Guardamos el otro coliflor. Vamos por acá. Limpio el mesón. Listo. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, ya tenemos el coliflor ya. Sequito. Listo. No está totalmente seco, obviamente. Pero, nos funciona. Entonces. Y aquí ya tengo mi recipiente. Donde voy a empezar a hacer la mezcla. De nuestro pan. Listo. Aquí. Entonces, les muestro. Va. El coliflor. ¿Cierto? Va a ir parte de queso. Paipa. Y va a ir parte de parmesano que lo tengo aquí abajo. Y estoy hablando de 100 gramos de cada uno, aproximadamente. Ustedes miren que son partes iguales. Es queso paipa. Queso parmesano. Y coliflor. Ya se lo va a poner la bolsita. Yo les había dicho perejil. Si no tienen perejil, pueden utilizar orégano. Entonces, para darle un poquito de color y darle un poco de sabor de una vez. Listo. Listo. Entonces ya, aquí tenemos nuestra mezcla. Y que necesitamos humectarla. Entonces, ¿con qué la vamos a humectar? Con el huevo. Entonces. Vamos con uno. Miramos como que es. Y nos vamos con el otro. De una. Mezclamos muy bien. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Vamos amalgamando todos los ingredientes. Muy bien. Mezclándolo, mezclándolo. Para que se incorporen todos. Bueno. Vamos a formar una masa. Entonces, lo bueno de esto, lo bueno de la mezcla que estamos haciendo es que los quesos, los dos tipos de quesos tienen un saladito muy rico y casi que van a contrarrestar todo, todo el sabor a coliflor. Que es lo que es lo que a veces nos preocupa, como que dicen, sabor a coliflor, sabor a coliflor. Ese queso nos va a contrarrestar todo esto. Bueno. Entonces, lo vamos a mezclar bien. Listo. Entonces, aquí yo ya les muestro como tengo la masita. Miren. Entonces, nos vamos a ir para la estufa y les muestro como lo vamos a hacer en la estufa. ¿Ok? Bueno, yo aquí tengo el resto de ingredientes. A ver. Los voy a tener para este lado. Entonces, aquí ya tengo la masita. Voy a encender la estufa. Entonces, ya tengo la estufa acá. Entonces, que sea un serten grande. Si vamos a hacer el pan para una hamburguesa. Entonces, son dos tapitas de pan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. O aceite normal, el que tengan en casa. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Listo. Vamos a poner eso ahí. Vamos a esperar que caliente un poco. Vamos a seguir mezclando. Humectando muy bien los quesos, el piflor. Y la idea es poner dos tapitas de esta mezcla ahí. Bueno. Pero les das que sean dos tapitas pequeñas, ¿no? Vamos a hacer una hamburguesa gigante. Les das que cuando nosotros consumamos una hamburguesa. Una hamburguesa nos quepa en las manos. Y podemos morderla perfectamente. Sin tener que abrir tan grande ni nada. Listo. 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 Entonces, planen bien. Y eso es el minuto del proceso, ¿cierto? Entonces, esto que estoy haciendo también lo pueden mandar al horno, ¿bueno? Para que sepan. De pronto, si tienen un arito de cocina, yo no tengo. Entonces, por eso lo estoy haciendo aquí manualmente, artesanalmente, con mucho cuidado. Listo. Ya veo que tiene mucho fuego mi sartén. Entonces, lo voy a bajar un poco. Listo. Le voy dando la forma del pan. El pan nunca tiene que ser más grande que la hamburguesa, que la carne. Listo. Nunca. Entonces, mandamos uno acá. Entonces, va uno. Y vamos con el otro. Listo. Vamos a hacer dos tapitas nomás. Listo. Lo que nos va a ayudar a unir es esto. Es el huevo. Listo. 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 Le damos la forma acá. Miren. Y nos vamos. Hacerte. Listo. 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 Ahí vamos a demuestrar las dos tapitas. Entonces, les muestro. Aquí ya están nuestros dos pancitos ahí. Ahí se están haciendo. Voy a leer aquí unos comentarios. Si tienen alguna pregunta. Entonces, buenas noches. Y bueno, ahora me pregunta, buenas noches, ¿qué especias le adicionó a la mezcla? Las especias fue el orégano. Le puedes poner perejil, orégano, cilantro, cualquiera de todas las que te estoy nombrando. Yo le puse orégano. Listo. El orégano le va a dar color y le va a dar sabor. Le puse sal al principio para deshidratar y no le he puesto nada más de sal. ¿Por qué? Porque el queso paipa y el queso parmesano tienen sal. Listo. Ahora, Marta Liliana dice, ¿me puedes por favor confirmar además del coli flor y los dos tipos de queso? ¿Qué más se le agrega a la masa? Se le agrega huevo. Listo. Le agregué dos huevos. Listo. Tú vas mirando si puedes agregarle un poco más o un poco menos. Dependiendo de qué tan fuerte hiciste el proceso de escurrir. Bueno. Le puse huevo y ya. Se puede en el air fray. Air fray. Air fray. Air fray. No lo he hecho. No lo he hecho esta lía. Entonces, no sabría decirte si se puede hacer en el air fray. No sé si de pronto esa tiene una latica para poner los alimentos. No sé si tiene parrilla o lata. Si tiene una latica, se puede en el air fray. Perfectamente. Bueno, buenas noches. Me acabo de conectar. Puedes hacer un pequeño resumen. Claro que sí, Diana. La temperatura. La temperatura media baja. Listo. Media baja la del sartén. Entonces, para Diana y para las personas que se acaban de conectar hace poco. Lo que hemos hecho hasta el momento es lavar y desinfectar el coliflor. Lo rayamos crudo. Lo rayamos crudo. Bueno. Entonces, importante que cuando lo laven y lo desinfecten. 100 y 100 ahora. 100 de parmesano, 100 de paipa. ¿Vale? De ahí te van a salir más. Yo solo estoy haciendo dos. ¿Listo? Lo que puedes hacer es, haces la mezcla completa y guardas el resto. No pasa nada. Buenas noches, Viviana. ¿Cómo estás? Bueno, sigo con el record de X. Entonces, en la desinfección vamos a darle un tiempo de secado al coliflor para que no absorba tanta agua. ¿Listo? Entonces, lo secamos bien. Lo rayamos. Cuando lo rayamos, le vamos a poner un poco de sal para que empiece a soltar todos sus jugos y se deshidrate. En ese momento, vamos a utilizar un trapo de cocina cualquiera. Limpio, obviamente. Y lo vamos a escurrir muy bien. Muy, muy bien. Lo escurrimos, lo escurrimos, lo escurrimos hasta que suelte toda el agua que tiene. Y ahí lo vamos a poner en un recipiente. En ese recipiente, ¿qué vamos a agregar? Queso paipa, queso parmesano. 100 gramos de cada uno. 2 huevos. Orégano o perejil. Y listo. Armamos nuestra masita. Mezclamos muy, muy bien. Y ya el resultado es este. Aquí ya están mis dos pancitos. Si los ven, se ven súper bonitos. Parecen paz de verdad. Allá tengo mis dos pancitos que se están haciendo perfectamente. ¿Listo? Hasta ahí vamos todos. O sea, iniciamos con el pan, que es lo más importante. Bueno, entonces la idea es que se haga suavecito, suavecito, que vaya lento, para que se cocine el coliflor, para que se integren todos los quesos, todos los sabores, para que el huevo logre compactar esta masita. Esto se la puede tapar mejor. Tiene una tapita para el sartén, la tapa. ¿Listo? Entonces, todos perfectos con la explicación que acabo de dar. El recorderis y vamos con los panes. Hasta ahí todo es perfecto, ¿cierto? Mientras tanto, mientras nuestro pan se va haciendo, yo les voy contando algo. Mañana es viernes de locura nuevamente. Nosotros este año vamos a terminar con viernes de locura. Y mañana vamos a hacer alitas de pollo. Súper baratas, en serio que son súper baratas. Son 16 alitas, con su salsa, con su bebida, deliciosas, deliciosas. Entonces, voy a dejarles aquí la oferta, para que ustedes, si quieren, pueden ir de una a comprarla. El domicilio es totalmente gratis. Y son 16 alas, que solo cuestan 23.500. Entonces, súper pendientes. Se las voy a publicar y se las voy a dejar ahí. ¿Listo? Buenas noches, chef. Perdón, te lo puedo guardar, pero según el resumen, el proceso del colífero es parecido cuando hicimos la pizza de brócoli. Sí, señora. El brócoli con el calabacín es exactamente lo mismo. ¿Listo? Es lo que hicimos. Y miren el pancito. Entonces, la diferencia es que, en este caso, la masa nos tiene que quedar un poquito más infladita. Más gordita. ¿Listo? ¿Para que para escapar? En los videos, en los videos, Liz, puedes ver la masa. En YouTube está el video de la pizza para que lo veas. Quedó delicioso. Pregúntale a Ángela y verás. Quedó delicioso. YouTube, Natural Boy Center, Cocina Fácil. Y ahí buscas el video. Pizza, no me acuerdo. Pizza a la carbonara, apoyo a la carbonara. Algo así. Algo así fue. Entonces, ahí puedes buscar el video y ya. ¿Listo? Para que lo veas cómo quedó la masa. Entonces, yo sigo. Yo, esta masita, ¿me sirve para qué? Para hacer sándwiches. Para hacer lo que yo quiera. Entonces, la puedo guardar en la nevera. O lo que puedo hacer es hacer los pancitos, coger en vinipel y congelarlos. ¿Listo? Y lo tienen ahí guardado. Cuando quieran utilizar, lo sacan y lo asan o lo meten al horno. Bueno, esa masa es perfecta para todo. Listo. ¿Listo? Entonces, seguimos. Yo que les estaba contando. Ah, bueno. Les oferté ya lo del viernes. Entonces, mañana viernes tenemos alitas. Y también tenemos. A ver, yo mire. Lo voy a quitar un momentico y mira qué más tenemos. El sábado tenemos piernas de pollo rellenas. ¿Listo? O sea, las piernitas de pollo van rellenas con carne de res, con carne de cerdo, con el mismo pollo. Quedan súper ricas. Lo voy a ofertar otro ratico ahí para que ustedes lo vean. Y les voy a mostrar un video para que ustedes vean a dónde pueden hacer los pedidos. A dónde pueden llamar si quieren almorzar en Salud a la Carta. Si quieren comprar productos de Salud a la Carta. Aquí van a ver. ¿Listo? Listo. Mientras ustedes están viendo el video, le acabo de dar vuelta. Es delicioso. Es delicioso. Te lo recomiendo. De lunes a sábado tenemos menú todos los días. Bueno, a domicilio siempre. Le acabo de dar vuelta a los pancitos. Miren cómo se ven. Así prende aquí las dos un poquito. Miren cómo se ven hermosos de lindos. Parece pan en serio. Listo. Le acabo de dar vuelta. Y ahí ya sí se ven. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros videos que son para las personas que hacen la receta conmigo o de pronto la hacen mañana y envían fotos o envían videos y están recibiendo premios. Entonces, miren esto para que estén súper pendientes y sepan cómo es el proceso para enviar las fotos y se ganen algo, un recetario o algo. Ya les muestro los recetarios también. Y ese es el video que le sigue a ese. Menos que se los mostrara. Para que no se vayan a perder de nada. Bueno. Listo, entonces ahí está para que envíen sus foticos. Ay, Ana María, no ves que. No me asustes. Este puede dejar el del viernes mejor ofertado. Ahorita vuelvo a ofertar el del sábado. Vamos a ver oferta y nos vamos con viernes de locura que son alitas. Ya, Ana María, ¿me escuchas? ¿Todos me escuchan, por fa? ¿Me confirman? ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido? Veo lo del viernes y ya, bueno. Veo lo del viernes. Esa es la oferta del viernes. Si quieres comprar, puedes ir directo y eso te manda el link. Pero ya me escuchan todos, ¿cierto? Me están escuchando. Ok. Listo. Muchas gracias por confirmarme. Y ahora, de hecho, los pancitos quedan hasta esponjositos. Esponjositos. Vale. Entonces. ¿Quién lleva una hamburguesa? Lechuga. Yo la tengo cortadita. Yo les pedí hojas de lechuga. Me gusta mucho la lechuga batavia porque es más crocante. Bueno. Entonces. Yo la corté. ¿Por qué la corté? Porque de pronto, a veces cuando estamos comiendo hamburguesa. Si ponemos la hoja completa. De pronto, cuando mordemos la hamburguesa completa. Se nos va la hojita cuando terminamos de morder. Entonces, la cortamos y queda perfecto. Rodajas de tomate. Listo. Importante. Los tomates. Como es por una hamburguesa. Si es para tomate. Si es tomate es para hamburguesa. O para ensalada. A mí no me gusta meterle tanto tiempo de cocción al tomate. Yo sé que en el tratamiento. Ustedes necesitan cocinar el tomate. Pero no necesariamente es cocinar como tal. De asarlo hasta que quede bien asado. Es retirar el. Un poco de agua del tomate. 30 segundos. Máximo si tienen muchos tomates. Un minuto y listo. Y el tomate queda así. No se va a sentir tan blando. Porque si yo estoy consumiendo una ensalada. O estoy consumiendo. Ok. Si estoy consumiendo. Algo fresco. Si estoy consumiendo tomate. Para que me dé frescura. En la preparación. No quiero cocinarlo totalmente. No sé si les pasa lo mismo. Luz Meri me dice. Pero ahí decía. Crespa. Perfecto. Si tienen crespa. No pasa nada. Pero sí. Es bueno. Que la corten. Listo. Que la corten. Para que no se nos enrede. Cuando estemos comiendo. Listo. Entonces. A mí me encanta la frescura del tomate. Entonces no quiero que. Para hacer ensaladas. Lo cocinen mucho. Porque ya se convierte en una preparación caliente. ¿Puedo reemplazar por tomate verde? Sí. Se puede reemplazar por tomate verde. Pero lo mismo. Haz lo mismo. Lo puedes pasar 30 segundos al microondas. O menos 20 segundos. Y ya. Si son un par de rodajas. Que suele eliminar. Creo que es eliminar una parte de azúcar que tiene el tomate. Y ya. Listo. Entonces no tienen que cocinarlo. Ni saltearlo. Ni que quede como. No. No. Lo van a pasar un rato por cocción. Ya sea por la plancha. Pasadito. En el microondas. Pasadito. Listo. Si estamos hablando de ensaladas. O de hamburguesas. O de sándwiches. Que queremos que el tomate se sienta. Fresco. Bueno. Fresco. Pero obviamente. Bajo los parámetros de Natural Body Center. Que dice que lo cocinemos. Por un par de segundos. Bueno. Claros hasta ahí. Entonces. Ah. Yo les estaba mostrando los recetarios. Miren los recetarios. Hay una. Muchas ediciones. Miren. Tenemos este. Tenemos recetarios. Esta es la tercera edición. Hay desayunos. Hay almuerzos. Hay vegetales. Miren acá. Aquí tenemos cremas. Aquí este creo que fue el primero que sacó Natural Body Center. Hay para todos los gustos. Hay de Navidad. También. De hecho. La receta. La receta. De las piernas de pollo. Que vamos a hacer el sábado. Es navideño. Yo ya estoy sacando recetas navideñas. El sábado voy a hacer piernas rellenas. Bien ricas. Son deliciosas. En serio. El año pasado empecé a hacerlas. Y ya soy experto haciendo las piernas. Listo. Entonces. Para la carne. Para la carne. Aquí que tengo. Murillo molido. Listo. Murillo molido. ¿Por qué tengo murillo molido? Porque el murillo contiene una capita de grasa muy delgada. Que va muy bien. Para la hamburguesa. ¿Por qué? Porque esa capita de grasa. Le aporta la cantidad suficiente. De grasa. Que necesita una hamburguesa. Para que quede jugosa. Bueno. Siempre. La carne de la hamburguesa. Debe llevar. Una cantidad. De grasa. Para que quede jugosa. Listo. Clarísimos. Murillo molido. Si quieren otro tipo de carne. Ustedes pueden comprar un poquito de no sé. La sobre barriga. También tiene. Grasita. Entonces. Compramos un poquito. Claro que sí. Esos recetarios. Yo miro. Si lleve pronto. Aquí hay algo. De recetarios. Ahí está. Hay un recetario. Pero no. No es el que. El de navideño. Te lo va a publicar. Por si. De pronto. Ahí lo dejé publicado. Listo. Para la carne. Necesito. Que sepan eso. Una cantidad de grasa. Menor. No tienen que ponerle. Cantidades iguales de grasa. Un 10% de grasa. Y el otro 90% de carne. Listo. O sea. O 20% de grasa. Y el otro 80% de carne magra. Bueno. Si ustedes alcanzan a ver acá. Se ven unas pepitas blancas. Esa es la grasa que yo necesito. Para la hamburguesa. Listo. Esa es la grasa. Bueno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer con esa hamburguesa? Miren acá. Nuestros panes están quedando muy buenos. La hamburguesa. Yo aquí le pongo a una hamburguesa. A ver. Les explico. La hamburguesa. Cuando la preparamos. Cuando preparamos la carne en casa. No necesita muchos ingredientes. Antes de que ustedes hicieran el tratamiento. Si hacían hamburguesas en la casa. No sé. ¿Qué le ponían? Le ponían huevo. Le ponían miga de pan. Le ponían harina. Yo no sé. ¿Qué le ponían? Para que quedara la carne. Redondita. Y se formara. Y no se. No se. Fuera. A desatar. No se fuera a desarmar. Qué sé yo. Listo. Eso es lo que le ponen normalmente. Miga de pan. Que para que la hamburguesa quede redonda. Quede perfecta. Pero a la hamburguesa no se le pone absolutamente nada. Para que aglutine. Listo. ¿Por qué? Porque si le ponemos miga de pan. O si le ponemos harina. O si le ponemos huevo. O si le ponemos todas esas cosas. ¿Qué va a hacer? Le va a bajar el sabor a la hamburguesa. Va a perder el sabor a carne. Que es lo que nos gusta de la hamburguesa. Bueno. No le pongamos huevo. No le pongamos miga. No le pongamos queso tampoco. Eso es para hacer un albondigón o algo así. Pero para hacer hamburguesa. La carne tiene que saber a carne. A nada más. Solo le vamos a realzar el sabor. ¿Con qué le realzamos el sabor? Con sal y pimienta. En caso tal. En este caso le voy a poner ajo. Nada más. No le voy a poner absolutamente nada más. Y lo que vamos a hacer es amasarla muy bien. Para que el calor de nuestras manos. El calor que produce nuestras manos. La aglutine ella misma y se compacte. ¿Listo? El secreto está en el amasado. Bueno. El secreto está en el amasado. ¿A qué me refiero? Aquí yo tengo la carne. La voy a poner acá. Este es el amasado que les estoy diciendo. Entonces mientras. Aquí ya tengo esto. Yo pongo un trapito aquí abajo. Porque se me está moviendo la tabla. Miren. Ahí. Y le voy a poner. Ajito. ¿Para qué le pongo el ajo? Para realzar el sabor. No necesito que. Ponerle nada más. El. 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 El ajo va a realzar el sabor. Y ya. Entonces mezclamos bien acá. Voy a poner sal todavía. Voy a ponerle sal. Cuando lo vaya a asar. ¿Listo? Ustedes si se dan cuenta. Yo no sé. Aquí. Miren. Yo ya empiezo a formar como una masita. Como si tuviera masa de pan. Entre más amasado mejor. Si de pronto no les gusta sentir. La carne. Se ponen guantecitos. Le van a dar. Es el calor. De sus manos. Miren. Miren como se compactó ella solita. Se compactó ella solita. Si se dan cuenta. Miren como se compacta ella sola. Y listo. Todos. Clarísimos con la parte de la carne. Clarísimos. Miren. Aquí ya cambió. Ya se aclimatizó. Yo la tenía en la nevera. La saqué. La empecé a trabajar. Y listo. Miren. Le puse ajo. No le puse nada más. Ajo. Ajo para realizar el sabor. Y miren. Aquí no tiene huevo. No tiene miga de pan. No tiene queso. No tiene nada. Y está compacta. Miren. Está compacta. ¿Qué les parece? Todos clarísimos hasta ahí. ¿Vieron lo fácil que es? Nosotros a veces nos complicamos con la hamburguesa. Que poniéndole que cebolla. Que poniéndole que pimentón. Que laurel. Y no. La hamburguesa no necesita absolutamente nada de eso. Solo necesita cariñito. Necesita trabajo. Necesita técnica. Bueno. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer la carne. Hacemos un pedazo muy grande de ajo. Lo quitamos. Vamos a sacar con una bolita. Hacemos las dos hamburguesas. De una vez. Vamos a hacer dos hamburguesas. No. Hagamos una nomás. Hagamos una porque se lo dice para una persona. Y miren como empieza a hacer la hamburguesa. Miren como se compacta ella solita. Entonces si tienen lo que les digo. Molde esos redondos. Lo pueden utilizar. Pero si no lo hacemos así. Miren. Me van poniendo a poquito acá. Y esto miren. Miren porque está tan linda. No tiene huevo. Pura carne. Es 100% carne. Miren acá. Esto se ve espectacular. Colocando un poco de carne de cerdo. Sí. Sí. Sí, 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 Ángela. Le puedes poner un poquito de carne de cerdo. Pero muy poca. Listo. Muy poquita. Y ya se dieron cuenta. Yo la saco de acá. Por eso yo todo lo hago en frente de ustedes. Es para que ustedes no vayan a decir que. Ay, es que el chef allá tiene ya preparada la carne. Miren. O el chef le puso. Le puso harina y por eso se ve así. O el chef le puso miga de pan. Miren. Miren cómo se ve. Que se ve mejor. Esta es mi carne de hamburguesa. Sin nada. Es 100% carne. No le puse huevo. No le puse absolutamente nada. Listo. No tiene nada. Me vas. La voy a probar. Y me vas a ver a carne. Entonces. No le puse sal. Por una sola razón. No le puse sal por una sola razón. Porque le voy a poner sal. Cuando la estoy asando. ¿Por qué? Si le pongo sal acá. La sal. Lo que les digo. Con las verduras. Con la carne. Siempre deshidrata. Entonces. Va a empezar a soltar. Va a empezar a soltar. Y quiero que todos los sabores queden ahí. Entonces. Cuando empiece a soltar. Quiero que toda esa grasa. Todos esos jugos. Súten en el sartén. Y se empiecen a caramelizar. En el mismo sartén. Pero me va a quedar el sabor. En el sartén. Y en la hamburguesa. Bueno. Entonces. Si le ponen sal acá en la tabla. Eso va a empezar a soltar sus juguitos. Y se van a perder. Pero si lo ponen en la sala. Ya. En el sartén. Se va a empezar a caramelizar. En el sartén. Y le va a dar sabor a la hamburguesa. ¿Listo? Hamburguesita. Linda. 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 Perfecta. Miren. Esto es pura hamburguesa de. Del corral. De McDonald's. Ni siquiera. Estás mejor. Te los aseguro. ¿Listo? Se ve divina. ¿No? Se ve hermosa. Entonces. Aquí les voy a mostrar. Los pancitos. Como van quedando. Miren esta maravilla. Miren. Miren. Y están esconjocitos. Están divinos. Divinos esos panes. Parecen puro pan de hamburguesa. Se los vamos a sacar. Listo. Los pancitos. Los sacamos. Y aquí mismo. Voy a poner ya. La carne de hamburguesa. Entonces. Le voy a subir un poquito. Al sartén. No le voy a poner más grasa. Ahí mismo voy a hacer la. La carne. Con esa grasa que me quedó. Miramos que esté calientico. Y lo que les digo siempre. El sonidito. Ahí va a quedar mi hamburguesita. Listo. La voy a dejar ahí. Un ratico. Bueno. Hasta ahí todo perfecto. ¿Cierto? Miren nuestro pan. Parece un pan. De verdad. En serio. Miren ese dorado tan perfecto que quedó. ¿Se dan cuenta? Tiene un dorado divino. Parece un pan brioche. Un poquito. De aceite. Se le va a poner un poquito de aceite al final. Y ahí. En ese momento. En ese momento se le va a poner sal. Y es un poquito de sal por encima. La volteamos. Y le ponemos otro poquito de sal ahí. Y ya. Bueno. Y ya. Ya. Nada más. Nada más. Listo. Cuéntenme. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué tal todo hasta ahí? Voy a volver a quitar este recetario. Y voy a poner el viernes de locura. Que es como el que está más. Más seguido. Más. Más pronto. Ahí él lo dejé. Listo. Hasta ahí. ¿Cómo vamos todos? Cuéntenme porfa. ¿Cómo vamos? Listo. Mientras tanto. Aquí ya tengo mi hamburguesa. Aquí ya tengo cortado el tomate. Tengo la lechuga. Ya tengo el queso cortado en láminas. Listo. Tengo mi pan. Esta carne ya la tengo. Y vamos a hacer una salsita pequeñita, pequeñita. Listo. Y ese aroma de la carne ya empezó a soltar aquí. Y da hambre. Da hambre. Entonces una salsa rapidita que vamos a hacer en casa para acompañar la hamburguesa. Listo. Aquí tengo mayonesa. Aquí tengo mostaza. Nosotros vamos a poner una parte de mayonesa. Vamos a poner una partecita de mostaza. No mucha mostaza para que no nos quede tan así. Empezamos a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. Y nos va a quedar una mostaneza deliciosa. 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 Listo. Es queso paipa. Diana, es queso paipa. Lo corté en láminas delgaditas, delgaditas. Yo mismo lo corté. Se lo cortó en la minita. Está bien delgadito. Listo. Yo, a mí me gusta, como lo hicimos ayer, las personas que estuvieron ayer en el live. A mí me gusta la carne de término medio, me gusta la carne de hamburguesa y todos los tipos de carne que son a la parrilla o la brasa. Listo. Espero que ustedes vean. Que no se desarma la hamburguesa. Porque ya vamos a estar. La hamburguesa no se desarma. Está perfecta. Ahí vamos a poner el otro poquitico de sal. Y vamos a poner dos rodajitas de, dos laminitas de queso. Listo. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se fundan. Listo. Y aquí yo ya tengo mi mostaneza lista, miren. Súper fácil. Ya después. Más adelante. En los talleres, en los cocina fácil. Les voy a enseñar cómo se hace una mayonesa desde cero. Listo. Porque muchas veces la mayonesa que compramos en los supermercados no nos sirve. No cumple con las especificaciones que necesitamos. Y vienen aglutinadas con muchas cosas. Entonces les voy a enseñar a hacer mayonesa. Listo. Nada más las mayonesas de todos los sabores y de todo lo que ustedes quieran. Las hacemos acá para las ensaladas. Para una pechuga. Entonces, en los próximos vamos a empezar a hacer mayonesas. Listo. Y colocando las rodajas de queso y el pan de coliflor no queda salado. Depende. Depende. Listo. La idea es que corten muy bien las láminas de queso. Por eso yo les mostré. Aquí tengo todavía una. Lo delgadas que quedaron. Es que ni siquiera se ven. Miren acá. Miren lo delgadas que quedaron. Son súper delgadas. Entonces, siempre, 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 en una hamburguesa, el queso siempre tiene que salir arriba de la hamburguesa. Miso siempre. Porque es la mezcla perfecta que hay. No va a quedar salado. Si le ponen esta lámina aquí. Bien pequeña. Bien delgadita. Listo. ¿Por qué ponemos siempre queso? Para que funda. Para que se complemente perfecto con la grasa de la carne. Por eso es importante siempre tener queso ahí. ¿Listo? Entonces, no vayan a poner una lámina gruesísima. Porque lo que dice Carolina es verdad. Si ponemos queso más el queso del pan, nos va a quedar un poco salado. Entonces, pongamos dos láminas bien delgaditas. ¿Listo? Viviana, mañana es a la misma hora. No, mañana no. Mañana no. Ya mañana descansamos. Ayer fue un live especial ahí con un filet miñón. El cocina fácil de hoy es el de todos los jueves como siempre. El próximo jueves nos vemos a la misma hora. A las 7 y media. Mañana no tenemos live. Vale Viviana, pero ya el próximo jueves vamos a estar aquí. ¿Listo? Entonces, súper importante lo que nos dice Carolina. Nos queda salado si ponemos una lámina de queso muy gruesa. Tenemos que ponerla muy delgada. Muy, muy delgada. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Armar nuestra hamburguesita. Qué delicia. A ver. Empecemos. Empecemos porque ya, ya dio hambre. Entonces, vamos a empezar con el pan. Ya todos listos para la hora de la verdad. Listo. Entonces, lo primero. El pancito de la hamburguesa. Entonces, para contrarrestar un poquito el salado del pan. Vamos a poner sobre el pan. Vamos a poner sobre el pan la salsa. Listo. Listo. Ya apagamos el papel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner rodajas de tomate. Listo. Y por último, vamos a poner la lechuga. Bueno. Hay gente que pone la lechuga debajo. Bueno, encima del pan. Error. Porque toda la carne, todo el jugo de la carne va a caer sobre la lechuga. Y la va a mojar y no va a quedar crocante la lechuga. Que es lo que queremos. No, eso es delicioso. En serio. Se ve muy rico. Yo sé que siempre los antojo a ustedes a esta hora. Y este aquí está el otro. Y hacemos exactamente lo mismo. Y. Lo podemos sacar. Listo. Taran. Taran, 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 taran. Y aquí está nuestra súper, hiper, mega hamburguesa del Corral Saludable. Perfecta, deliciosa, exquisita. No se imaginan cómo huele esto. Si se dan cuenta por acá. No se vengan a ver los juguitos de la carne. Ya están saliendo. Por eso es importante dejar la lechuga arriba. Porque si la ponemos abajo, los juguitos de la carne. Van a mojar la lechuga. La van a poner húmeda. La van a humedecer. Y no me gusta la sensación de la lechuga mojada. Yo creo que a muchas personas les pasa. Entonces es mejor ponerla arriba. Muchísimo mejor. Listo. Y. Esto huele delicioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Qué tal les pareció la receta del día de hoy? Hamburguesa. Perfecta. Sin remordimientos. Perfecta para el sábado. Para el domingo. En casa. En familia. Con amigos. Miren. Miren cómo se ve esto. Delicioso. Miren qué rico. Nada que enviarle al corral. Cierto. Ni a Presto. Ni a McDonald's. Ni nada de eso. El pan. ¿Para qué lo puedes utilizar? Hacen exactamente lo mismo. La misma masa. Y lo que hacen es extenderlo. Puede hacerlo cuadradito. Para que nos vayamos a Subway. A Sandwich Cubano. A todas estas. Sanducherías súper ricas. Y lo ponemos alargadito. Cuadradito. Bueno. Rectacular. Más bien. Y lo asamos. Y que quede la forma del pan. Así rectangular. Sandwiches. Perfecto. Listo. Entonces Ana Milena. Ya sabes. Lo puedes hacer para sándwiches. Listo. Ahora dice súper fácil. Súper fácil. Y delicioso. Ana Milena dice súper rico. Delicioso. Rico. No. Gracias a ustedes por aguantarme. Miren. Ya llevamos una hora acá. Pero llevamos una hora de aprendizaje total. Creo que aquí les he dado muchos tips. Con la salsa. Con la salsa. Con la carne. Y me parece súper importante para que la hagamos en casa. Y no pensemos que. Que no compremos carne hecha para hacer hamburguesas. Si vamos a hacer hamburguesas. Preparemos la carne en casa. Por favor. La carne la preparamos en casa. Si queremos hacer hamburguesas. La preparamos en casa. O no. La compremos hecha. Sí. Sí. Está deliciosa. Deliciosa. Sin remordimientos. Ya saben. Una hamburguesita. Muy muy rica. El pan. Es un hit. Es un hit en serio. Cuando lo prueben. Se van a dar cuenta. Pero bueno. Listo. Eso fue todo por el día de hoy. Me encantó estar con ustedes. Las personas que estuvieron ayer. Las personas que estuvieron hoy. Fue una semana muy muy productiva. Entonces. Pues nada. Ya saben. El próximo jueves. Nos vemos acá. A las siete y media de la noche. Con muchísimo gusto. Diana. Carolina. Con muchísimo gusto. Ustedes saben. Yaneta. A todos. Elizabeth. Es un placer en serio para mí. Estar con ustedes. Cada jueves. Que las personas nos dejen enviar con más tiempo. Para ganar receta. Sí. Créanme que. Muy pocas personas. Preparan la receta conmigo. Entonces. Tienen tiempo. Quien quita. Que sea una de las tres primeras. Entonces. No se preocupen por el tiempo. Pero voy a hablar también con Mercadeo. Para que les den un poquito más de tiempo. Y que sean más las personas que quieran. Que puedan ganar. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Para eso estamos. Espero. Y aspiro que muy pronto. Podamos. Empezar con nuestros talleres de cocina. Presencial aquí en Bogotá. Ya me hace mucha falta. El contacto con la gente. Me hace muchísimo falta. O sea. Es muy. 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 Enriquecedor. Tener a las personas ahí. Y poder. Brindarles todo el conocimiento. Poder estar con ellas. Interactuar con ellas. Entonces. Esperemos que se pueda hacer bueno. Y nada. Feliz noche para todos. Un placer como siempre. El próximo jueves. Super pendientes. Siete y media de la noche. Mañana. Alitas en Salalacarta. El sábado. Piernitas de pollo rellenas en Salalacarta. Entonces. Ya saben. Si no alcanzaron a comprar acá. Pueden hacer el pedido en Salalacarta. ¿Listo? Feliz noche. Chao, chao. Que descansen. Que duerman. Preparen esto para el sábado. Para el domingo. Bueno. Juiciosillos. Un abracito. Chao, chao. Casi me desconecto. Y no te respondo. Mónica dice que serían muy buenos presenciales los sábados. Y Diana dice. Para no hacer los virtuales. Para que los estemos. Ah, ok. No, los virtuales los vamos a seguir haciendo. Sí o sí. No te preocupes, Diana. Los jueves los vamos a seguir haciendo este año. Yo creo que el otro. Y la idea es llegar a otra ciudad. Con los talleres. Esperemos. ¿Cómo nos va? Bueno. Feliz noche. Feliz noche. Chao, Mónica. Chao, Diana. Chao, Paola. Ahora sí. Chao, chao. Que descansen. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.